Yo creo que la integración de los proyectos tiene que haber una comunicación muy grande, muy, muy grande. Y nosotros desde el club queremos que sea así. Nosotros trazamos la dirección, buscaremos las personas ideales para seguir este proyecto y una vez que las personas ideales estén de acuerdo, estén con nosotros, saben exactamente lo que hacer para que logremos nuestros objetivos. Pero es muy importante hoy en día tener una integración muy buena entre el club y la dirección deportiva, el entrenador que sepa exactamente el proyecto en que está participando, los objetivos del club, entonces tiene que haber una comunicación mucho más grande entre estas partes.